El gobierno del Valle se prepara para implementar el decreto 109 del Ministerio de Salud y Protección Social que amplía el plan de vacunación contra el COVID-19 e incluye a las mujeres en estado de gestación y los niños mayores de 12 años con comorbilidades. Ya se abrió la vacunación a gestantes de más de 12 semanas de embarazo y a los niños de más de 12 años con comorbilidades. Muy importante para todos vacunarnos y seguir manteniendo medidas de protección personal mientras acabamos de lograr la inmunidad de rebaño y extremar las medidas hasta que pasemos este tremendo pico que estamos viviendo. Las mujeres podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 hasta 40 días después del parto. Asimismo, los niños mayores de 12 años y personas que padezcan enfermedades autoinmunes. Estamos incluyendo todas las personas con cuatro enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante y vasculitis. Esto con base en la evidencia científica también y la recomendación de grupos de expertos. Los nuevos grupos poblacionales fueron incluidos en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación y el departamento está a la espera de las directrices del Gobierno Nacional para iniciar la aplicación del biológico.